Esta decisión de Casar es lo que se caía de Maduro, de sobreceder a Cristina, que tiene, yo escuché tu editorial, también extraordinario, tiene un significado enorme. Por un lado claramente alienta a algunos que ven que no hay ningún otro candidato que sume, que mida mucho, no llegan a 20, de decir, bueno Cristina, están apareciendo, ya van varias causas en donde sobreseguida, si uno hace la cuenta, en donde la pasearon durante años por los medios, por los tribunales, la demonizaron, le rompieron la imagen, pero después el juez no se animó, digo, salvo ese grupo de amigos que juegan al fútbol en la cancha de Macri, con la causa de vialidad, el resto no se animó, ¿por qué? Ahí ya vas a prevaricato y que se yo, ya te metes en algo más complicado, entonces, cerca de Cristina, ayer me hicieron, bueno, hay gente muy importante que le sigue diciendo a Cristina que juegue. Un gobernador, me decía el otro día, que le había dicho a Cristina que no le iban a hacer lo mismo que a Lula, porque en Argentina eso no se puede hacer, pensaba él. En Argentina, la gente se iba a calentar, si cuatro días antes la querían bajar, que la corte iba a tener un quilombo, que ya había tenido un quilombo con el tema del dos por uno, y que podía tener un quilombo, es decir, hay gente que le está diciendo a Cristina, jugá, que eso no te va a pasar, que no te va a pasar lo de a Lula, y que si después te quieren condenar, te tienen que hacer un juicio político, y hay mucha gente que no te soltaría, no solo nosotros, es decir, este tipo de cosas genera nuevas expectativas. Ahora, me parece que es un punto en donde los medios, los periodistas, que trabajamos en esto, debemos quedarnos un tiempo, no dejarlo pasar esto, y entender en su verdadera profundidad qué fue la ruta del dinero acá, yo creo, como decís vos, que sirvió para una nueva alianza de la elite nacional con los buitres, claramente, para sacarse encima a una persona como Cristina, que los perjudicaba a ambos, claramente, claramente, los perjudicaba a ambos, a los de acá se metía con la ganancia del campo, la ganancia de los bancos, sacaba al negocio de F.J.P., a los de allá no le pagaba los buitres, sacaba de encima el fondo, que era la forma de tenernos agarrados, era una enemiga, claramente, y la ruta del dinero acá sirvió para eso, y cuántos comprometidos en eso, y sirvió también para tapar lo que hacía Macri. La nata, la verdad, no es, la definición de lo que ha hecho, todo esto son delitos, o sea, la nata ha metido gente presa, la nata se ha puesto de acuerdo, jueces, confiscales, y ha metido gente presa, y eso es un delito, la nata estuvo delinquiendo todos estos años, la nata estuvo mintiendo, diciéndole a la producción, miren, hace poco un ex productor de la nata demostró su celular, yo no hice ninguna nota, nada, porque no, no, él no me dio eso y no me lo quería dar, y está bien, y yo lo comprendo, qué sé yo, en donde decía, pelotudos de mierda, qué me importa que sea honesta, este, ¿entendés? O sea, y ya me lo habían contado otros, que él gritaba, esta vieja de mierda, no le podemos encontrar nada, pero yo no me he dado por vencido, o sea, él siempre supo que Cristina no había robado nada, siempre lo supo, y armó todas estas novelas, engañó a la población, coordinado con el gobierno de Macri. Y cambió el rumbo de la historia, la verdad, o sea, así como Neustar convenció a la gente de que había que tener un gobierno como el de Mene, la nata, con estas formas, que son peores, porque Neustar al fin y al cabo era un señor que hablaba y decía lo que le opinaba, con mucha habilidad, este tipo hizo que un día Cristina ya no pudiera ser candidata, que lo pusiera Alberto, todo lo que pasó, que llegara Macri al poder, que hiciera lo que nos hizo, obviamente como empleado de Magneto, Magneto necesitaba una figura con el carisma de la nata, pero es un delincuente, lo que estuvo haciendo son, digo, o sea, si la dictadura necesitaba a todos esos genocidas para imponer un plan económico, este país necesitaba a este tipo de periodistas, y terminaba el programa y le mandaban la galletilla, como mandamos nosotros, se la mandaban a Neustar, a María O'Donnell, a 7K, a todos los demás que al otro día repetían las mismas cosas. Totalmente. Y te sumo una cosa más, la nata era empleado de Magneto y Magneto es el vocero de las grandes corporaciones que no tienen medios para hacer esto. Claro. Y que le dan mucha plata a Magneto para que haga este tipo de operaciones. Y te decía, ruta, por eso hoy publicamos los un y mil usos de la ruta del dinero acá, de la ruta del dinero que nunca fue acá, en realidad. Que fue primero para frenar la reforma judicial, segundo para encubrir el pago a los buitres, y tercero, cuando se trató la amnistía para evasores, que Macri dijo que era un blanqueo, y lo disfrazó de reparación histórica para los jubilados. Eso se trató después, el pago a los buitres. Donde hizo el blanqueo para su familia. Para su familia y sus amigos. Macri lo anunció el 27 de mayo del 2016. Bueno, el 26, el día antes, obviamente sabían que se iba, Leandro Báez, que es el hijo de Lázaro, pero dice que el juez Sebastián Casanelo, que tenía la ruta del dinero acá, se había reunido con Cristina en Olivos, el día antes. Después, todos supimos, fue una operación armada por la Agencia Federal de Inteligencia, con testigos truchos, que se demostró que esa reunión nunca existió. Pero, necesitaban una noticia para tapar el blanqueo. El blanqueo se empieza a tratar el 2 de junio, 2 de junio del 2016, en Diputados. Diputados. La foto de tapa de Clarín fue que Marijuán seguía buscando PBI's enterrados en la Patagonia. 5 de junio, Clarín puso en tapa nuevas pistas de la conexión de Cristina con el juez Casanelo. Una reunión que nunca existió. Nunca existió. El día que se trataba el blanqueo, mirá qué curioso, fue el día que encontraron a José López en el convento. Caso, ese sí, indefendible, lo hemos contado. No, indefendible, pero a la vez siempre se dijo que al tipo lo habían hecho caer, que sabían que tenía esa guita y que se la armaron al hacerlo salir de la casa. Y que nunca se siguió la ruta del dinero de José López. Nunca se siguió quién le dio la guita a José López. Lo único que se sabe es que parte de esa plata pasó por el Banco Finansur, cuando su dueño era el tesorero de Boca en la época de Macri. Eso es lo único que se sabe. Sigue todo esto. 29, el Senado aprueba el blanqueo. ¿Cuál fue la etapa de Clarín? El crecimiento en la era acá fue mucho menor al anunciado. Y la Cámara Federal ordenó verificar si Casanelo estuvo en Olivos con Cristina. 30 de junio, la Cámara Federal ordena investigar a Cristina en el caso Báez. O sea, usaron la ruta del dinero acá para frenar la reforma judicial del 2013, para tapar el pago de los buitres en 2016, y para tapar el blanqueo, que es el eufemismo de la amnistía para evasores, amigos de Macri y familiares. 10 años. 10 años. Por eso la condena en la Argentina es el proceso. Claro, exactamente. Ni siquiera, como vos decías, necesitan llegar en el caso Vialidad. No, no, ¿y para qué? Todos los otros casos, como vos decías. La condena es el proceso. La condena es el proceso. El memorándum no llegó a juicio, Cristina, sin existencia de delito. Dólar futuro, sin existencia de delito. Esto va a terminar igual, sin existencia de delito, y todas las otras que ni siquiera llegaron a instancia. Pero la condena es el proceso. Y tenerla a Cristina en estado de defensa permanente, en el cual no podés vivir. Digo, a nosotros que nos armaron dos o tres causas. Te saca de eje. Te saca de eje. Por más que decías, yo no hice nada. Te saca de eje. Imagínate vivir todos los días, mientras tenés que dar otra discusión. Porque ahí, y volvemos a si Cristina tiene que ser candidato o no. ¿Qué discusión das el día que se trata Fondos Buitre? ¿Que te están inventando una causa, o que están fundiendo al país? Claro. ¿El mismo día? Claro. Bueno, inventaron la causa para encubrir que estaban fundiendo al país. Y es sistemático, es simplemente ir a la hemeroteca y chequear fechas. No es ninguna locura. Y está ahí. Por eso cuando dicen que el lofer es un invento, bueno, están todas las pruebas de que no es un invento. Bueno, ayer TN decía, ven que es un invento, ven que lo absolvieron. El daño está hecho ya. El daño está hecho. Además era muy curioso, ¿no? Porque al final, a ver, son tres páginas, contando que la tercera página no está completa en el sobreseguimiento. O sea, son dos páginas y un párrafo, ¿no? Y lo que dice es, no dañando el buen honor del que supiera gozar la persona. Diez años dañando el buen honor, decime como un párrafo de golpe. Eso es de forma, se pone siempre. Lo que pasa es que Casanelo siempre dijo que no había nada. Simpóricamente. Casanelo siempre dijo que no había nada. Lo llamaban tortuga, ¿no? Y lo llamaban tortuga a Casanelo. Y lo obligaron, cosa inédita en tribunales, a llamar la indagatoria. Lo obligaron. Y Casanelo siempre dijo, no hay nada. Diez años. Pero oíme, que obligan a los fiscales, lo viví yo, porque a mí me citaron por la causa Nisman, porque yo el domingo anterior, la mitad de los periodistas decían que Nisman iba a ir al Congreso y la mitad no, yo dije, me acaba de decir una fuente que no va a ir. Y salía en los diarios todo el tiempo, ¿qué sabía Navarro? Si vos entrás a Wikipedia, dice que yo dije eso, como si eso fuera un dato, ¿entendés? Y la fiscal me terminó citando. Yo, no puedo creer. Me dice, bueno, hay muchas presiones. Esa es otra gran causa, ¿no? La causa Nisman. Claro. También utilizada como parte de esa mitología, casi en paralelo con esta, ¿no? Con la ruta del dinero acá. Porque aparte no solamente eran chorros, sino también asesinos. Claro. Ese fue lo que se trató de instalar. Bueno, arrancan juntas. Sí, sí, sí. Porque en 2013. En 2013, Cristina firma el memorándum de entendimiento en enero del 2013. ¿Qué hace con eso? Destapa, esto lo conoce mucho mejor Cava que yo, destapa la red de complicidades en torno al encubrimiento de la tentoramia. Bueno, ahora vamos a investigar. Y le dice al fiscal Nisman y al juez Canico Gacorral, ustedes van a poder ir a interrogar a los imputados iraníes en Irán. Claro. ¿Por qué decirle el memorándum con Irán? Como dijo Timerman, y porque los imputados son iraníes, ¿con quién cree que firme? Con Rusia, con Estados Unidos. O sea, firme un memorándum con el que tienen los imputados. Nada más. Ahora, eso podía hacer saltar que durante 20, 30 años no se hizo nada. Y ahí empiezan las dos en paralelo. Claro. Eso es 2013, hace 10 años. Y el caminito judicial, yo lamento decir que va a ser muy parecido. ¿Qué pasó con la denuncia de Nisman? Se cerró en 7 instancias y finalmente la revivieron. ¿Quiénes? Los jueces que se juntaban con Mac en la Quinta de Olivos. Borinsky y Hornos. Claro. En este caso... Que esos sí están probados, ¿no? Que se juntaban. No como el de Casanelo, que estuvieron años inventando. Exacto. Pero, ¿cuántas veces había sido que encontramos en Olivos? Ah, Borinsky... Borinsky y 16. Borinsky y 16. Era el que cortaba el pasto. Más o menos. Y Hornos, 2 en Olivos y 6 en La Rosada. De hecho, son los tipos que van a revisar la condena de Cristina en la otra causa de vialidad. Y acá lo que va a pasar es algo parecido porque, como se veía venir el sobresedimiento, se presentó una ONG integrada por todos los exfuncionarios de Macri. Por Pablo Crucelas, que sería su legal y técnico. Por Pablo Noceti, que fue el que estuvo en el sur comandando el operativo de Santiago Maldonado. Por Jimena de la Torre, que es actual consejera. Por varios del mundillo de Macri. Se presentó queriendo ser querellante. Casanelo les dijo que no. ¿Qué van a hacer? Van a ir a la Cámara Federal y la Cámara Federal les va a permitir. Y la van a reabrir. Y es exactamente la misma estrategia que usaron con la denuncia de Nisman. Insistieron, insistieron, insistieron. Y finalmente, dos jueces amigos les reabrieron la causa. ¿En qué terminó? Nada. Como va a terminar esta. Pero la estrategia de vuelta es todo el tiempo estar limando la imagen pública de Cristina. Y lamentablemente lo lograron. Digo, usted conoce mejor que yo la imagen negativa de Cristina. No es por los bolsos, Luis Huitón. No porque se viste bien, porque no le gusta lo que... Es por estas cosas. Sí, y hablábamos hace un rato. No solo Cristina, no solo el kirchnerismo, sino creo que dañó la clase política en general. Que haya un fiscal que haya considerado creíble que podía haber un PBI enterrado en la Patagonia y haya ido con un excavador. Ya que esa ridiculez haya sido creíble, me parece que dañan toda la clase política en general. Y hoy tenemos a Milley gritando en la televisión. Por cosas como esta que ha hecho la gente. Había expertos en escuchar cómo se movían cajas fuertes, ¿no? Sí, claro. En el piso de arriba. Pero los cuatro años que gobernó Macri, hay una canción del Cadete Pesky que lo dice, o sea, mientras tanto hablan de nosotros en la televisión, o qué sé yo. De los cuatro que gobernó Macri, todos los días, haciban desastres en la economía. Y los medios de ellos hablaban de Cristina. Estuvieron los cuatro años, en vez de narrar, explicar, dar las noticias de lo que ocurría diariamente, estuvieron hablando de Cristina. Y seguían armando cosas, ¿sí? Digo, eso cambió. Digo, si hoy vos vas al supermercado y no te alcanza la guita. La raíz de todo eso estuvo ahí. Este era un país, uno de los países más desendeudados del mundo. Y hoy tuvimos que enfrentar la pandemia, la sequía y la guerra, estando en default. Estando en default. Nos hicieron mierda al país, gracias a estas cosas. Bueno, por eso decimos siempre que el lofer es un tema económico, no judicial. Claro, absolutamente. No tiene que ver con el código penal, tiene que ver con los balances de las empresas. Y hoy tenés funcionarios que se cagan encima antes de meterse con el poder económico. Tienen terror, tienen terror las cosas que me dicen a mí. No, eso no lo puedo hacer. No, Robert, vos lo harías. Ah, vos sí, claro, sos medio loco. No, esto no lo puedo hacer, lo otro no lo puedo hacer. Han creado toda una clase política absolutamente domesticada. Cagada encima. Les tienen terror. Porque es muy difícil vivir con eso. Yo el otro día, mira, voy a decir lo que. Cuando vi lo que le pasó a Madhu Vudú, yo dije, ¿cuánto habrá tenido que ver todo lo que le hicieron? Sí. En su salud. ¿No? A mí hubo un momento que me volvían loco. No me dejaban dormir a la noche. Me llamaban todas las noches para decirme que me iban a matar. Me perseguían por la calle. Me canté cosas a la familia. Pa, 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 pa. Los tipos no te dejan vivir. Te enferman. Te enferman. ¿Por qué está enferma la hija de Cristina? Porque, bueno, había un eslabón en esa cadena rara, porque es una cadena rara que puede vivir con todo eso. Yo no entiendo cómo Cristina puede vivir con todo eso, sinceramente. Que claro, que la rompieron. Ahora, todo eso es lo que hace que vos vas a un mercado y no te alcanza la guita. Nosotros discutimos entre nosotros, después, la técnica de la mejor manera de salir de esta montaña de mierda que nos han echado encima. Entonces discutimos entre nosotros. No, porque teníamos que haber hecho esto, teníamos que haber hecho lo otro, qué sé yo, qué es la culpa. No, ellos nos metieron en esto. Con estas cosas. Con estas cosas. Y la nata lo hacía midiendo 35 puntos. Y al otro día se reunían en el living de Telenoche. Y hacían, eran como 20 tipos, con Van Der Kooi, con Morales Solak, estaban todos ahí. Y volvían a hablar del tema. Y pasaban las radios y todas las radios. No ponían en duda nada. Repetían todo lo que había dicho la nata. La nata tenía un equipo donde había sociólogo, psicólogo, antropólogo, para analizar la cabeza de la gente de cómo venderle toda esta mierda. Fue una cosa histórica. Yo digo, no sé cómo llamarle, si alguna vez, como se decía, la década del fraude, qué sé yo. La década infame. La década infame. Esta es como una década de la farsa, donde hay un enorme engaño. Sí. Un enorme engaño. Y además es tipo Don't Look Up. ¿Vieron la película? Sí. O sea, que se viene el satélite. Sí. Y esa gente, no mires, no mires, que el satélite no existe. Claro, exactamente. No mires que los buitres no le estamos pagando. No mires, bueno, el caso de Voodoo que recién mencionaba. Nosotros publicamos que le pagaron con un hotel al testigo clave. Le regalaron un hotel, que todavía tiene. Convengamos que nadie se lo sacó. Propiedad privada. Propiedad privada, exactamente. Le pagaron con un hotel al testigo clave para meterlo en cana Voodoo. Y no digo yo que fue el testigo clave. La sentencia dice que fue el testigo clave. Porque no tenían cómo meterlo a Voodoo en el medio de la ensalada que habían armado. Los accesos olivos, los mostramos todos. Están ahí, o sea, son documentos. Los reconocieron ellos. Pero dime, acá, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos aportantes truchos con Juana Morín. Hicimos cinco domingos seguidos. Recién el quinto logramos que algún medio lo publique. Ya había 11 millones de interacciones en red. No seguía nadie. Nadie se animaba a meterse con María Eugenia Vidal. Entonces, han disciplinado a la clase política, a la clase gremial, a los periodistas. Han engañado a la población y han disciplinado a todos los que deberían animarse a hablar, a hacer cosas. Decir, bueno, hoy tenemos un crecimiento económico de la puta que lo parió. Tenemos un desempleo muy bajo. Están entrando inversiones. Bueno, tenés que decirte, decir, bueno, flaco, date un aumento por decreto. Y empareja las cosas y estamos bien. Y no se animan. Entonces, todo esto que le han hecho fundamentalmente a Cristina, pero también a otros dirigentes. Digo, un hombre como De Vido, la obra pública de De Vido es histórica. Yo creo que jamás en la historia alguien hizo tanta obra como Julio De Vido. Impresionante, ya la describí mil veces la cantidad de obra que es. Tipo, perseguí demonizado. Cualquiera que vos le decís De Vido, es mala palabra. Bueno, fue tal el miedo que metieron que incluso diputados del peronismo le soltaron la mano. Que no, no hubiera ido preso. Ah, De Vido. Claro. Y finalmente no fue condenado. Claro. O sea, De Vido fue preso porque le soltaron la mano sacándole los fueros. Claro. Y no fue condenado. Como dijo Cristóbal López cuando salió, dijo, estuve secuestrado. Esa es la palabra. Sí. Lo secuestraron. Todos esos presos estuvieron secuestrados por una banda de delincuentes, entre las cuales está el ANATA, Mañeto, y todos esos tipos, además de los fiscales. Porque no mandan los jueces y los fiscales. Manda Mañeto. Y lo vimos en el agua escondido. Quién era el que invitaba, el que pagó la cuenta, el que puso el lugar. El que manda es Mañeto, no pagan los fiscales. Mirá cómo le están pegando a Marijuana ahora por... Terrible, sí. Pero los jueces y fiscales, más que abrir el código penal, abren la página de Clarín. Claro. Sí. Ahí está. Claro. Y después... Claro. Ahora, lo importante es eso, ¿no? Es entender que toda la realidad económica que tenemos está relacionada con esto. Y esta es la gran causa. La que abrió todo y la que hizo enorme ruido y un enorme show. ¿No? Sí. ¿Se acuerdan de Barrio Nuevo? Decía que lo tenía guardado. El Ascar, ¿era que lo tenía guardado? El Ascar, sí. Vamos a olvidarlo. O sea, un tipo en la televisión dijo, yo lo tengo guardado en mi casa para llevárselo a la nata. Carrió en su casa, con los que decían que la morsa era Aníbal, en su casa involucrada, delincuente. Carrió, sos una delincuente. Estabas delinquiendo ahí con la nata, con, ¿cómo se llama el Robin de la nata? Wignaski. Eso es un delito. Estabas armando una causa para meter gente presa, para cambiar una elección. Son delincuentes lo que hicieron todo eso. Sí, y nos dimos cuenta de eso por un cuadro. Claro, en un cuadro nos dimos cuenta que era la casa de Carrió. Claro, que tenía el mismo cuadro que la casa de Carrió. Y Barrio Nuevo también diciendo que tenía, era el Ascar, ¿no? Que lo tenía también secuestrado en la casa durante cinco meses esperando el momento indicado para que saliera a hablar. Es que hay un rol de los medios que... Y lo dijo en una mesa de animales sueltos con todos riéndose, ¿no? Durante los años de impunidad del macrismo donde se creían eternos. Es que hay un rol de los medios que es normalizar lo que no es normal. ¿Se acuerdan del título de Clarín, el 24 de marzo del 76? Soltar normalidad. No es normal dar un golpe de Estado. Claro. ¿No? Claro. Pero Clarín durante toda la dictadura, y fue un gran trabajo de Marco Citrin, que era el entonces secretario de Reacción, fue hacer normal algo que era normal, que era una dictadura. Bueno, hicieron lo mismo durante el macrismo. Hicieron normal algo que no era normal. Que es someter a varias generaciones a la miseria planificada, igual que la dictadura. No es normal pagarle a los fondos buitres más que lo que piden. No es normal perdonarle a tus amigos las deudas que tienen con el Estado. No es normal meter gente presa porque no te gusta. O sea, no es normal meter a tu opositora política en 25 causas a la vez. No es normal. Y lo que hicieron en esos programas, por eso a mí me resulta interesante lo que vos decías, de la nata lo publicaba, pero al otro día, como hay gente que no le crea la nata porque no le gusta, porque le parece muy... Tienen barreras de contención con los Tenemann, con los O'Donnell, con los 7K, tienen un montón de lugarcitos para ir difundiendo, con los Novaresio. Cada uno encuentra su lugarcito. Y normalizan algo que no es normal.